Pardeando al amanecer, se escucha el canto de un gallo despertando. Hola, soy Vincent Velázquez. ¿Qué tal? Mi nombre es Victoria Cuacuas. Y es un gusto y un honor sumar la música y la palabra en esta hermosa iniciativa impulsada por el Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura con una canción llamada León de Barro. Esta canción la escribí pensando en mi abuelo ya que él es un campesino, amante y apasionado de la tierra. Y bueno, les mandamos un abrazo desde el noreste del estado de Guanajuato, en México, a sabiendas de que por el águila que vuela, por el maíz que se espiga, por el agua, por la hormiga, por mi sobrino y mi abuela, por el violín, la vigüela, por el pájaro que anida, por esa gente aguerrida que sueño se está hilvanando, hay que seguirle apostando a la terca fe en la vida. Un abrazo. Abrazos. Pardeando al amanecer se escucha el canto de un gallo, despertando al campesino que irá a trabajar. Se levanta del petate, se pone su pantalón, su camisa y sus guaraches y también el cinturón. Se dirige a la cocina, se encuentra con su mujer, ella le sirve frijoles y una taza de café, se despide de su esposa, con precio y bendición, toma el costal de semillas, de maíz y de frijol. León, 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 león Dicen que el gran capital y las bolsas de valores Hoy son los grandes motores de la economía mundial Pero es un error fatal y la auténtica proeza Está en la sabia destreza de los labriegos de abajo Pues gracias a su trabajo llega el pan a nuestra mesa Como cumpliendo un destino madruga al primer albor Al costo de su sudor siembra maíz y arranca espino Campesina o campesino su alma al campo vive unida Y su voz humedecida nos va diciendo al sembrarla Que a la tierra hay que cuidarla Porque ella nos da la vida Cuando llega tu recibe sus niños y su mujer Esbozando las sonrisas lo alientan a no caer León de barro León de maíz Que de solas otra baja defendiendo su raíz Que de solas otra baja defendiendo su raíz Que de solas otra baja defendiendo su raíz ¡Gracias!